Hola mis amigos, ¿cómo están? Tu amigo es tío. Bueno, mis amigos. Ven, ven, ven. Nadie ha conocido una moto. ¡Cámbelos! ¡Cámbelos! Hola mis amigos, ahora quiero platicarles a ustedes la situación esta, ¿no? De que últimamente he visto en las calles a los chavos que andan, los repartidores sobre todo de moto ya ven que hay varias modalidades de moto para repartir y me he fijado que no respetan los señalamientos andan a todo lo que da en las calles me ha tocado ver varios inclusive varios chavos atropellados a mitad de la calle y bueno, a mi van dos veces que me pasa una situación, ¿no? de, yo traigo una camioneta una camioneta urban, una camioneta grande y me ha tocado de que van dos veces que se me se me estrellan por la parte de atrás de la camioneta una de ellas fue una vez que yo tenía por ejemplo tenía el se me pone el semáforo con la luz amarilla yo volteo hacia atrás no veo que traiga ningún carro y cuando me freno porque pues ya es la luz amarilla si traes a veces el carro muy pegado pues la luz amarilla pues te la puedes pasar, ¿no? porque el carro te puede ocasionar de que te te aviente, ¿no? porque piensa que tú vas a pasar esa luz amarilla que está mal pues pero esa es como precaución esa vez yo me afreno y llega un chavo y se me estampa por atrás uno de una moto porque pensó que yo me iba a pasar el 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 semáforo, ¿no? yo pienso que eso está mal, ¿no? porque que se peguen mucho a los carros se supone que debes de llevar una distancia a eso se le llama alcance alcance, ¿por qué? porque tú debes de llevar una distancia en tu moto sobre todo en una moto, ¿no? por ejemplo en un carro como sea pues chocas y pues tienes tu cinturón o algo, ¿no? pero en una moto pues vas a salir volando, ¿no? para cualquier lado y vas a caer y el peso de la moto te puede lastimar tu pierna tu otra pierna y y como te digo un alcance un alcance este pues tú las llevas de perder, ¿no? a mí me pasó que antier un chavo se me estrelló también dando yo una vuelta normal por una avenida principal López Mateos hacia Justo Sierra y decía que no dice que esté prohibida la vuelta venían dos chavos jugando con sus motos carreras y uno de ellos desgraciadamente llega y se me estrella por atrás, ¿no? se lastima el chavo y todo y todavía me alegaban que que pues que yo estaba mal lo que pasó que es un alcance un alcance es que pega-paga siempre es en tránsito así entre los carros y todo tú debes llevar tu distancia si yo voy caminando en mi carro y me doy la frenón porque se me atravesó un niño un perro un gato yo me doy la frenón y el carro de atrás o la moto lo que venga choca contra mí es alcance aquí en China, ¿no? los chavos alegaban que no estuvimos hasta las 2 de la mañana ahí alegando llegó el seguro llegó tránsito y pues sí fue un alcance, ¿no? entonces yo les digo a ustedes es muy padre la moto está muy padre andar en moto pero hay que respetar las leyes de tránsito si tránsito te dice una moto no puede circular por puentes y la gente y la gente le vale yo los he visto en el periférico con cilindrajes pequeños y se supone que no pueden circular por las áreas las zonas de alta velocidad y los he visto que ahí andan a todo lo que da y se les meten a los carros y hacen sobre todo me ha tocado ver como les digo a los chavos que reparten que hacen sus reparticiones de comida rápida y cosas así andan en friega andan a todo lo que da pero acuérdense que su vida es la que va de por medio su familia los espera en sus casas ¿tú qué opinas, hijo? a ver, tú mi hijo está filmando y es el dueño de esta moto danos una plática más o menos de lo que yo he dicho ¿tú qué opinas de esto? pues al respecto de todo esto yo sí he visto cómo es que van a alta velocidad en sus motos a pesar de que saben los riesgos que lleva andar rápido en la moto uno nunca sabe cuando los vehículos cuando uno va entre los carros cuando van a dar vuelta cuando se van a pasar de carril simplemente pues nada más se ponen su llanta de su lado derecho y salen rápido sin espejear sin ver quién tienen a un lado e inclusive es cuando uno como motociclista debe de aprender a leer los los carros se le dice así que es ver las llantas delanteras cuando van a dar vuelta a la derecha es obviamente que la llanta sale hacia la dirección donde el carro tiene que ir por lo cual uno debe de ver y checar y decir ah si este ya ya chocó su llanta es porque va a salir rápido y no va a espejear así es como hasta ahorita yo no no he tenido ningún accidente anteriormente si he tenido varios pero de eso se ha aprendido en la cual deben de ponerse muy atentos en lo que están haciendo en su camino y dejar de usar la velocidad porque solamente la velocidad es cuando no hay tráfico y de vez en cuando no siempre es andar rápido es respetar los límites y marcajes que tienen los caminos avenidas y calles para evitar ese tipo de accidentes inclusive en las escuelas que también van muy rápido pueden ocasionar que no vieron al niño que salió corriendo se lo llevan lo atropellan y ahí es cuando ya caen en una omisión de parte de ellos por no respetar los niveles de velocidad inclusive pueden ocasionar un homicidio no culposo o cometer ese accidente y fallezca el menor pero eso lo que tú me estás platicando es siempre cuando se respete lo que dice la ley para las motos tú me estás hablando de respetarlo es correcto yo lo que estaba diciendo es de que los chavos ahorita ya no respetan esto si quieres darle una vueltita así para de frente los chavos ya no están respetando estas situaciones están a todo lo que da en las calles se meten entre los carros diferentes situaciones entonces es como les digo ustedes hay que respetar las leyes de tránsito hay que cuidar su vida porque acuérdense que en un carro como les digo en un carro vas amarrado con tu cinturón y todo en esto lo más que te puedes hacer es detenerte lo más que puedas y al final de cuentas el pavimento está muy duro y las piedras están muy duras y se pueden lastimar y va su vida de por medio entonces chavos no se la jueguen los decimos por su bien por su familia porque yo me imagino que tienen ustedes su novia su esposa sus hijos y no creo que trabajen por gusto sino por necesidad estos chavos que me chocaron antier pues yo los oía que decían mira una hamburguesa y un hot dog y una coca nos van a dar 15 pesos de propina estamos perdiendo ahorita nuestras propinas entonces yo dije no manches pobre chavos por andar no sé si andaban jugando carreras o como estuvo que se estrellaron y este y perdieron dos o tres horas de su tiempo y al final de cuentas pues como les dije fue un alcance siempre cuando vayan con su moto no se le peguen a los carros porque no sabes si el carro se va a frenar o cualquier cosa pues como siempre a ver vamos a ver su amigo Quique les mando un saludote desde su casa cuídense chavos y acuérdense súbete a mi moto como siempre su amigo Quique les mando un abrazote mucho ojo amigos mucho ojo bye bye nos vemos